Buenas tardes chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del primer militarismo en el Perú. A ver chicos, recordemos que ya hemos ido independizados, ya hemos ido independizados, llegó Bolívar, ¿no? ¿Te acuerdas de que Bolívar con Santa Cruz, no? Nos lucharon tanto en Junín como en Arecucho, cuando se independizaron, firmaron la capitulación de Ayacucho, en la cual el Perú era libre e independiente, ahora sí, ¿no? En el año 1824. Y Bolívar se le había puesto la constitución vitalicia, en la cual a Bolívar se le había dado todos los poderes, ¿no? Había sí por haber. Pero Bolívar decide irse, pues. Bolívar se va del Perú. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna en el Perú? ¿Quién gobierna? ¿Quién va a gobernar el Perú? Y ahí vamos a ver de qué va a aparecer. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a dirigir los destinos del Perú? Entonces uno pensaría, ¿no? ¿Va a escoger un intelectual? ¿Va a ser esto una persona que de alguna u otra manera nos dé un ejemplo de valentía, de honor? Pero no. ¿Quiénes son los primeros en llegar, pues, no? ¿Quiénes son los primeros en gobernar el Perú? Los militares. Aquellos que habían luchado con Bolívar, ¿no? Como con San Martín, por la independencia del Perú. ¿Sí? Pero vamos a ver a lo largo de esta clase, vamos a ver de que el poder corrompe, pues. Que personas, probas, íntegras que fueron a luchar, ¿no? Que fueron a independizar el Perú. Vamos a ver que ellos ya van a responder a sus intereses propios. Y eso va a ser, va a surgir esto, va a surgir en esta etapa, pues, ¿no? El primero militarismo. Vamos a darnos cuenta de que los militares al final van a verse por sí mismos. O sea, van a tratar de preservarse en el poder. Vamos a ver los primeros golpes de estado que se han realizado. ¿Sí? Entonces vamos ahí. A ver, vamos a ver. ¿Cómo era el inicio de la república? Vamos a ver que había casos territoriales, ¿no? Vamos a ver de que había dos principios, ¿no? Principios de Uthul Fuletis y el principio de libre determinación. En la cual se había determinado, ¿sí? Se había determinado de que el Perú, ¿te acuerdas que el virreinato Perú estaba junto a Bolivia, ¿no? En la época del virreinato se separan, ¿no? Se separa Bolivia. Vamos a ver de que el Perú se divide de esta manera, ¿no? ¿Sí? La limitación de fronteras. Luego vamos a ver. Las cuestiones económicas, en las cuales los grandes provenían, De la contribución indígena. O sea, que los indígenas eran obligados a seguir trabajando, pues. ¿Sí? Los indígenas seguían trabajando y a la vez también nosotros teníamos que pagarlo en una indemnización a aquellos que nos conquistaron también. Perdón, aquellos que nos liberaron. ¿Sí? Vamos a ver de que siguen ahí las, las, eh, se siguen arrastrando las diferentes clases, pues. ¿Sí? Mira a ver, los, la nobleza, o sea, los ricos, los críos siguen al poder. La clase media, ¿no? Que viven en una cierta comodidad. Vamos a ver que el pueblo no gozaba tanto a favor. Luego los indígenas, mira a ver. De donde nosotros surgimos, ¿no? De los indios. Mira, estaban en una parte de lo más distraído y los negros, mira a dónde estaban, pues. ¿Sí? O sea, no tenían derechos algunos. O sea, nosotros seguíamos con el mismo, la misma organización social de los españoles. ¿Sí? Y es ahí de que ya los militares, como fueron aquellos que lucharon por la independencia del Perú, ellos ya toman el poder. ¿Sí? Toman el poder. ¿Está bien? Ahora vamos a ver de qué, de alguna u otra manera, por libre determinación, vamos a ver este territorio. Y ahí vamos, vamos a observar. Mira cómo era el Perú en el año 1827. Y esto lo vamos a observar más adelante, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién toma el poder? ¿Quién toma las riendas del Perú? El primer, esto. Al primer militarismo se dividen en dos partes. En primer lugar tenemos el caudillismo, ¿sí? El caudillismo militar y la otra parte que vamos a verlo más adelante es la prosperidad falaz. Te lo vuelvo a repetir. ¿En cuántas partes se divide? El primer militarismo se divide en el caudillismo militar, ¿sí? El caudillismo militar y la prosperidad falaz. ¿Qué significa prosperidad falaz? La prosperidad mentirosa, pues. ¿Sí? A lo la falaz es mentira. Así de mentiritas, pues. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en el gobierno de José esto, vamos a ver en la primera etapa, en el caudillismo militar. Solo vamos a enfocarnos en esta primera etapa del primer militarismo. El caudillismo militar. ¿Ya? En el caudillismo militar, vamos a ver que el caudillismo, ¿quién es el caudillo? El caudillo es aquel líder que de alguna u otra manera destaca, ¿sí? Destaca por su, por su, es muy elocuente, ¿sí? Es aquella persona que es muy populachera, o sea, muy populista, que goza el favor de la gente. Y eso también van a gozar los, 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 los primeros gobernantes peruanos. Sí, van a ser militares que son muy conocidos y tienen el favor de todo, o sea, tienen, son muy conocidos y muy queridos son, ¿sí? Así como en Venezuela en algún momento lo fue, esto lo fue Chávez, ¿no? Que era recontra populista y mira cómo llegó a Venezuela y a algo así fueron también los, algo así también fueron los peruanos, pues. ¿No? Como es, ojo, no estoy diciendo Chávez, final, estoy diciendo en un comienzo cómo fue el gobierno de Chávez. O sea, cómo Chávez era recontra populista y al comienzo gozaba de, de buena mayoría, pues, ¿no? De buena mayoría y luego ya conocemos ya todo el desastre que ha sido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pues, ¿no? Pero en un comienzo así, así eran, pues, o sea, eran recontra populacheros, recontra populistas, recontra queridos, así, esos son los caudillistas. Entonces, primero vamos a encontrar al gobierno de José Lamar, que se da en el año 1827 al año 1829. ¿Sí? Ahora, es el primer presidente constitucional del Perú. Recuerda que el primer presidente del Perú fue José de la Riva Agüero, ¿sí? Pero luego constitucionalmente, porque recuerda que estaba la famosa constitución vitalicia de Bolívar, constitucionalmente, el primer gobernante del Perú, constitucionalmente, fue el gobierno de José de la Mar. ¿Sí? En lo cual sus opositores, ¿quiénes eran? Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, Andrés de Santa Cruz. ¿Sí? Andrés de Santa Cruz es aquel, ¿sí? Es aquel, de alguna u otra manera, es aquel que estaba, Andrés de Santa Cruz era el que estaba gobernando en Bolivia. ¿Recuerdas Santa Cruz? ¿Te acuerdas Santa Cruz? Aquel que luchó por la independencia del Perú, ya, pues, ese mero. ¿Ya? Ese mero que había quedado en el sur gobernando Bolivia. ¿Ya? Y él va a crear la famosa constitución. La constitución del año 1828. En la constitución del año 1828, como lo puedes ver acá, ¿sí? Manuel Villarán le va a llamar como madre de todas las constituciones. Porque es la que, de alguna u otra manera, va a ser la primera constitución, digamos, en la cual se van a regir las futuras leyes, pues, ¿no? Las leyes que ahorita tenemos, la constitución del año, esto, del año 93, las constituciones pasadas, van a ser, de alguna u otra manera, van a tener su base en esta constitución de la madre. En el año 1828, conocida como la madre de todas las constituciones. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver acá. Ahora, vamos a ver, que también se produce la rebelión de los Iquichanos, ¿sí? Iquichanos, perdón, de los Iquichanos. En la rebelión de los Iquichanos, querían, algunos españoles querían regresar a la colonia de España, ¿sí? Querían regresar, ser a la colonia de España. ¿Y dónde se produce eso? Se produce en Guante, en Ayacucho, ¿sí? En Guante, en Ayacucho. Y Lamar llega a vencer, ¿sí? Lamar llega a vencer, ¿sí? A José Navala Huachaca, ¿sí? Los llega a vencer a los Iquichanos, pues. Lamar vence a los Iquichanos. O sea, en esta época, Lamar va a tener dos grandes conflictos. En primero, va a tener la rebelión de los Iquichanos, ¿sí? La rebelión de los Iquichanos, en la cual Lamar va a vencer. Perdón, voy a parar acá un ratito, porque mi perrito está que me llamó un ratito. A ver, continúo. No, disculpen, chicos. A ver, vamos a ver. En la primera tenemos a los Iquichanos, ¿ya? Que querían regresar desde ser colonia de España y los vence, pues. Lamar los vence. Pero era en conflicto cuál es. Y acá iba este tema. ¿Está bien? Este territorio ganado por libre determinación está aquí en Mainas. Entonces, el P.U. decía que este terreno nos pertenecía a nosotros, pues. Nos pertenecía a nosotros. Pero en aquella época había otro gran país que estaba arriba. Sí que era la unión de Ecuador, Colombia y Venezuela. Y a este gran país, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como la Gran Colombia, pues. La Gran Colombia era la unión de tres países. De Colombia, Ecuador y Venezuela. Ahora te preguntas, profe, ¿por qué la bandera de Ecuador, Colombia y Venezuela es igualita? Ya sabes, pues. Ya sabes por qué casi similar. Porque formaban parte de la Gran Colombia, pues. ¿Sí? Y tú dices, ah, profe, cuando ves las eliminatorias, ¿no? Profe, esto, oye, pero la bandera de Ecuador, profe, es igualita a la de Colombia. Y la bandera de Colombia es igualita a la de Venezuela. La bandera de Ecuador es igualita a la de Venezuela. ¿Por qué, profe? ¿Por qué utilizan el mismo color? Sencillo. Porque ambos, estos tres países, formaban parte de la Gran Colombia, pues. Y ahí lo estás viendo. Ahora, eh, entonces, ¿quieren pelear por Mainas, pues? Entonces, Lamar se enfrenta a la Gran Colombia, ¿sí? Se enfrentan por, esto, se enfrenta a la Gran Colombia, ¿no? Y le declara la guerra, le declara la guerra, Lamar a Bolívar. Porque recuerda, ¿quién era el gobernante de la Gran Colombia en aquella época? Bolívar, pues, Simón Bolívar. Y Bolívar quería tener Tumbes, quería tener Hanén y quería aterrar Mainas. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, se le declara la guerra, o sea, Lamar le declara la guerra a Bolívar, pues. Le declara la guerra. Y, ¿qué ocurre? Ocurre de que van a enfrentarse. Entonces, cuando Lamar se va a enfrentar, ¿sí? Se va a enfrentar, ¿no? Y vamos a ver que acá se van a, en esta guerra con la Gran Colombia, se va a dar el combate de Malpelo, el combate de Laos Cruces, la batalla terrestre, ¿no? La batalla de Saraguto, la batalla de Portete de Tarqui, ¿no? Vamos a ver de que Lamar sube, pues. Va al norte, va al norte, ¿está bien? Mientras que Lamar va al norte, para firmar el tratado, la rea Gual, ¿sí? O conocido como el convenio de Girón. Vamos a ver de que, eh, se enfrenta, esto, quiere firmar, ¿y qué ocurre? Le hacen el golpe de estado, ¿sí? El primer golpe de estado que se realiza en el Perú. ¿Y quién realiza el primer golpe de estado? El primerito que te mencioné, ¿sí? ¿Te acuerdas que te había dicho que Agustín Gamarra era uno de sus opositores? Agustín Gamarra le hace el golpe de estado, ¿sí? Le hace el golpe de estado. ¿Está bien? Entonces, Agustín Gamarra le hace el golpe de estado, ¿sí? Le hace el golpe de estado. Ahora, su gobierno es considerado como el primer ejecutivo fuerte, o sea, el primer presidencialismo. Agustín Gamarra realiza el golpe de estado a José de Lamarra y lo exilian, pues, a José de Lamarra. ¿Ya? Lo exilian a José de Lamarra. Ahora, ¿quiénes son sus opositores? Los liberales. Francisco de Paula, González de Vigil. ¿Ya? Ahora, vamos a observar. Vamos a observar. ¿Cuáles fueron las obras de Gamarra? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuáles fueron las principales obras de Gamarra? Fueron, crea el departamento de Amazonas. ¿Ya? Se crea la maternidad de Lima. Se reorganizó la Casa de la Moneda. Departamento de Amazonas, maternidad de Lima. La Casa de la Moneda. La explotación del salitre de Tarapacá. ¿Ya? Del salitre de Tarapacá. Tenemos el tratado de la Reagual. ¿Ya? Se terminaron en Bolivia los tratados de Tequina y Erequipa. La desintegración de la Gran Colombia. ¿Ya? O sea, que los principales sucesos fue que la Gran Colombia se desintegra. Pues. Sí, se desintegra. ¿No? Y se firma el tratado Pando-Novoa con Ecuador. Ahora, de ahí surge también la leyenda de su esposa, ¿no? Francisca Zubiada, conocida como la Mariscala. Ahora, en Valeromar le va a dedicar una obra. Precisamente a esta mujer, ¿sí? ¿Cómo se llama la obra teatral dirigida por Abraham Valeromar? Se va a llamar La Mariscala. ¿Sí? En nombre a Francisca Zubiada. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ver que Agustín Gamarra va a ver un debate político entre los liberales que van a defender el legislativo. ¿Sí? Porque recuerda que los... O sea, antiguamente, ¿quiénes elegían a los representantes? Los elegía el Congreso, pues. El Congreso lo elegía a sus representantes. Y el Congreso escogió a José de la Mar. Y ellos también, ellas estaban. Pero recuerda que el golpe de Estado, ¿quién lo hizo? Agustín Gamarra, pues. Y va a haber otra fuerza, que es los autoritarios. ¿Quién va a dirigir acá en los autoritarios? Agustín Gamarra, que hizo el golpe de Estado. ¿Quién era la defensa legislativa? El presidente del Congreso. ¿Quién fue el primer presidente del Congreso? Francisco Javier de Luna Pizarro. Ahí está, pues, Luna Pizarro y Agustín Gamarra. ¿No? Y estos no se llevaban muy bien. Ahora, Agustín Gamarra, vale la pena decirte que Agustín Gamarra era amigo... Digamos, en un comienzo fue amigo de Santa Cruz. En un comienzo eran patas, o sea, con Santa Cruz. Ellos querían unir Bolivia, volver a unir a Bolivia con el Perú. Ambos querían unir a Bolivia con el Perú. Pero, ¿cuál fue el punto de encuentro? O sea, ya, bacán, vamos a unir a Bolivia con el Perú. Pero, ¿quién gobierna? ¿Ah? ¿Quién gobernaba ahí? Entonces, ahí hubo un salte de arcado, ¿no? Porque Agustín Gamarra quería gobernar todo. Perú y Colombia, ya yo lo gobierno. Y Santa Cruz también quería gobernar todo, pues. ¿No entiendes? Entonces, ahí ya vienen ya las ansias de poder. ¿No? El querer tomar todo. La ambición. Por eso le dije, vamos a ver acá que el poder corrompe. Pues, y precisamente corrompe, pues. Lo corrompieron a Agustín Gamarra. ¿Sí? Y es ahí donde Agustín Gamarra, ¿sí? Se va a realizar, se va a realizar la elección del Congreso. Y es ahí donde va a haber una elección, o sea, una elección para escoger esto al futuro presidente. Y Gamarra ya se creía ya ganador. ¿Sí? Gamarra ya se creía ganador. ¿Está bien? Se creía ganador. Pero, no, pues, se peleó. ¿Por qué escogen a José de Orbegoso? ¿Está bien? Escogen a José de Orbegoso. Ya. Escogen a José de Orbegoso. ¿Y qué ocurre acá? José de Orbegoso fue el presidente de la república elegido por la Convención Nacional del año 1833. O sea, Agustín Gamarra quería tener el poder, pues. Quería tener el poder. ¿Sí? ¿Y quiénes eran sus opositores? Los conservadores. O sea, Pedro Bermúdez. Y ellos van a... Y acá no quiero andar en el tema. Ya quiero primero ir por este punto. O sea, escogen a José de Orbegoso. ¿Y qué ocurre con José de Orbegoso? ¿Cuáles son las obras de Orbegoso? Él va a crear la constitución política del año 1834. ¿Sí? Va a crear los gobiernos municipales. Se establece el juicio de residencia del presidente saliente. ¿Sí? Le van a establecer un juicio. A Agustín Gamarra. Se suprime el cargo de vicepresidente. Y se prohíbe la reelección presidencial. O sea, que ya no va a haber presidente alguno. ¿Sí? Él va a crear la Sociedad Beneficiencia de Lima. Estas obras son de Orbegoso. Mira cuánto tiempo gobernó. Dos años. ¿Por qué? Porque por un lado, por un lado, se va a producir la guerra civil, pues. La guerra civil. ¿Sí? Pero digamos que los... O sea, lamentablemente en aquella época los militares sean cobardes, pues. ¿Por qué cobardes? Porque ellos no luchaban. No, 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 no realizaban sus batallas. Pues ellos no, no se enfrentaban. ¿Ya? No se enfrentaban. Sino de que ellos van a enviar personas para que luchen por ellos. Y es por eso que envían un tal Santiago Salaberry, pues. Lo van a enviar un tal Santiago Salaberry, ¿no? Para que de alguna u otra manera contenga a los conservadores, ¿no? Contenga a Pedro Bermúdez, como lo puedes ver acá. Es decir, que va Santiago Salaberry, se enfrenta a Pedro Bermúdez. Y supuestamente vamos a decir, pucha, qué gran guerra va a haber, ¿no? La primera guerra civil. Y no, no ocurre eso. Sino de que se produce, ambos se encuentran y se produce el famoso abrazo de Maquingüayo. Se produce el abrazo de Maquingüayo. Ya se produce el abrazo de Maquingüayo. En la cual se une Salaberry, se une a Pedro Bermúdez. ¿Sí? Y Salaberry va y realiza el golpe de estado a Arbegoso. ¿Está bien? Salaberry le realiza el golpe de estado. A Arbegoso. ¿Ya? ¿Cuál fue el papel de Arbegoso? De Salaberry. O sea, eh... De alguna otra manera es proclamado jefe y legislado suprema de la república, ¿no? Le realiza el golpe de estado a Arbegoso. ¿Sí? Y este es el gobierno de Salaberry, pues. ¿Ya? Ahora, Salaberry es el presidente militar más joven del Perú. ¿Está bien? El presidente más joven de la historia del Perú es Alan García. ¿De acuerdo? Pero el presidente militar más joven del Perú, ¿quién fue? Fue Salaberry. ¿Sí? Fue Santiago Salaberry. Fue el presidente militar más joven del Perú. ¿Sí? A sus 29 años se convierte en el presidente del factor más joven inaugurando la famosa república de los muchachos. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras de Salaberry? Restablece la dirección general de aduanas. Se impulsó severas penas contra el contrabando. Eliminó la contribución de castas. Estableció el tribunal de consulado. Restableció el tráfico de esclavos. La pena de muerte para los funcionarios ladrones. La rebelión de León Escobar. ¿Sí? ¿No? Entonces, vamos a ver acá. De que estas son sus obras. Pero, ¿qué ocurre? ¿Te acuerdas que te había dicho? Que Salaberry había de alguna otra manera. Salaberry había realizado el golpe de Estado Orbegoso. ¿Y Orbegoso qué hace? Orbegoso todo llorón. ¿Sí? Va a Bolivia. Y hace el pacto de junio. ¿Sí? Con Santa Cruz. ¿Te acuerdas de Santa Cruz? Santa Cruz fue... ¿Santa Cruz quién fue de Santa Cruz? Santa Cruz fue el... Santa Cruz fue el que liberó al Perú. ¿Sí? Entonces, Santa Cruz se une Orbegoso. ¿Sí? Se une Orbegoso. Y de alguna otra manera... Orbegoso, ¿qué hace? Ya, muy bien. Anda tú, ayúdame Santa Cruz. Y yo, vamos a unir Perú con... Vamos a unir otra vez Perú con Bolivia. Y tú vas a gobernar, le va a decir a Santa Cruz. O sea, todo llorón hace eso Orbegoso. Y Santa Cruz va, pues... Y se enfrenta a Salaberry. Y Salaberry lo va a llamar... ¿Cómo va a llamarse enfrentamiento? La Segunda Guerra de Independencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Santa Cruz quería anexar al Perú a... Bolivia, pues. ¿Sí? A Bolivia. Y se producen tres batallas. Primero, la batalla de Yanacocha. ¿Sí? Yanacocha. En la cual... Vamos a ver... Ah, perdón. De ahí me estaba olvidando. Que Salaberry va a vencer a Gamarra también. Va a derrotar a Gamarra. ¿Sí? En la batalla de Uchumayo. Va a ganar Salaberry. ¿Sí? A ellos les va a ganar Salaberry. Pero Salaberry... Quiere ir más al sur. Y en Socabaya... ¿Sí? Se Ocabaya. A Salaberry lo van a atrapar. Y lo van a ejecutar. ¿Sí? Lo ejecutan a Salaberry. Va a morir fusilado. ¿Ya? Entonces... ¿Sí? Va a morir fusilado. Entonces, ¿quién quiere el poder? Queda al poder Santa Cruz, pues. ¿Sí? Queda al poder Santa Cruz. Y a este momento en el cual Santa Cruz toma el poder, ¿cómo se le conoce? La confederación peruano-boliviana. ¿Sí? Que se promueve durante ¿qué años? 1836 al año 1839. ¿Gracias a quién? A este cobarde orbegoso que hizo el pacto de junio con Santa Cruz. ¿Sí? Y aún así nosotros ponemos la avenida a esas personas, ¿no? Oye, te regalo el país, pero... Ya vas a ver que la historia me va a poner el nombre de una avenida, pues. Ahí está. O sea, que no todas las avenidas tú dices... Pucha, ha venido orbegoso. Pucha, qué bacán, ¿no? O sea, este es un héroe, ¿no? Es un héroe. Ya sabes, tan héroes no fueron. Sí, en la mayoría de militares de aquella época fueron cobardes. Fueron recontra cobardes y recontra populacheros. Y es más, lucharon por sí mismos, pues. ¿Sí? Por sí mismos. ¿Cuándo será el día de que nosotros encontramos un buen gobernante? No lo sabremos. ¿Sí? Confederación peruano-boliviana. Le había dicho que es orbegoso la regala Santa Cruz. Le dijo, vence a Salaberry y te vas a quedar. Y Santa Cruz se queda con todo. Pues se queda UNE, Perú y Bolivia en un solo estado capitalista. Y vamos a ver de qué. Según el congreso de Tacna. Vamos a establecer tres estados. El estado norperuano. Conocía como la asamblea de Guaura. El estado superuano con la asamblea de Cicoguani. ¿Sí? O sea, como congresos, ¿no? Congreso de Guaura. Congreso de Cicoguani. Y el congreso beliano en Tapacarí. ¿Está bien? Tapacarí. Entonces, ¿cuáles son sus opositores? A ver, vamos a ver. A ver. Al hacer la confederación peruano-boliviana. ¿Sí? Mira que se unen dos países. Entonces, y recuerda que el poder, el poder colonial de dónde se centraba en Perú. Y ambos tenían poder. ¿Sí? Ambos tenían poder. Pero sobre todo el Perú destacaba. Y querían desplegar económicamente sobre toda América. ¿Sí? Y quiénes dejaban de lado. O sea, quiénes dejaban de producir. Dejaban de producir Chile y Argentina. Y eso no les convenía a ellos, pues. Porque Perú se estaba formando demasiado fuerte. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen lo posible por separar al Perú y a Bolivia. ¿Sí? Hacen todo lo posible por separar a Perú y a Bolivia. Entonces, ¿cuáles son los opositores de Santa Cruz? Son la oligarquía de Lima y de la Costa Norte. ¿Sí? Felipe Pardo de Aliaga, que lo va a parodiar. Felipe Pardo de Aliaga, ¿te acuerdas? El escritor de Iñacatita y el sargento Canuto. ¿Te acuerdas? Del costumbrismo peruano. Acuérdate. Costumbrismo peruano, sargento Canuto y Iñacatita. Así ya lo habrá visto ya con el profesor Panchito. ¿Sí? Y luego tenemos a Diego Portales en Chile. ¿Te acuerdas que te había dicho de que este poder económico, que este poder económico, que el Perú con Bolivia estaban formando una fuerza económica y estaban dejando de lado, o sea, relegando a Chile y a Argentina, ya Chile va de alguna u otra manera a decir, oye, estos están creciendo muy rápido. No nos conviene porque estos se van a desarrollar y en cualquier momento nos van a invadir. Entonces, Diego Portales también va a estar en contra. Y vamos a ver cuáles son las obras de Santa Cruz. Son el gobierno republicano federal. Vamos a ver que Santa Cruz se declara protector por 10 años. Promulgó los códigos civiles, o sea, el código napoleónico penal de enjuiciamiento. Sí, declaró puertos libres al Callao, Paita, Arica y Covija. O sea, eso fueron algunas obras. Recuerda que Arica pertenecía al Perú. Sí, pertenece al Perú. Ya, y vamos a ver qué campañas restauradoras hay. Mira, el pretexto fue la expedición Freire, la causa de la ley de puertos libres, defecto al paraíso. O sea, de alguna u otra manera buscaron desquebrajar, tanto Chile como Argentina, buscan desquebrajar pues a Bolivia. Y lo van a conseguir. Sí, lo van a conseguir. ¿Sí? ¿Y cuáles son las campañas? El blanco de Encalada, el tratado de Pau Carpata y Manuel Estobulles, ¿no? En la batalla de Yungay, ¿no? Y de alguna u otra manera van a expropiar, ¿sí? Ciertos terrenos bolivianos y de alguna u otra manera se van a separar. Va a durar tres años el gobierno de Santa Cruz. ¿De acuerdo? Y luego viene Agustín Gamarra, pues. Luego viene Agustín Gamarra. Ahora, ¿por qué cae este gobierno de la Confederación Perú-Boliviana? Por Chile, precisamente. Por Chile y ciertos sectores argentinos que invaden esta parte, ¿sí? Invaden esta parte y van a lograr, que al lograr debilitar a Bolivia, se va a separar, pues. ¿Sí? Santa Cruz va a tratar de enfocarse más a Bolivia y va a dejar de lado a Perú y se va a debilitar, ¿no? Luego tenemos el segundo gobierno de Gamarra. Mira, Bolivia regresa a Gamarra, regresa al Perú. ¿Sí? Regresa, o sea, regresa al poder, ¿no? Y se produce el segundo gobierno de Gamarra. ¿Ya? El segundo gobierno de Gamarra. En el segundo gobierno de Gamarra, vamos a ver que el Congreso de Gamarra, de Huancayo, ratificó a Gamarra como presidente, dando el título de restaurador del Perú. Manuel Bulnes fue nombrado Mariscal de Ancash. ¿Te acuerdas de Manuel Bulnes? O sea, llegan, por un lado, debilitan, debilitan a Bolivia y, por otro lado, Manuel Bulnes se va a encargar en la batalla de Yungay, va a encargarse a, de votar, pues, a Santa Cruz. Ya, votan a, votan a Santa Cruz y Manuel Bulnes es nombrado Mariscal de Ancash. ¿Sí? Y quien toma el poder es Gamarra en su segundo gobierno. ¿Cuáles son las principales obras de Gamarra? En Cayo promulgó la constitución conservadora de 1831 y llamada La Cuarentona. Ya se inició la venta del guano por arrendamiento. Ya el guano ya comienza a tener un papel preponderante en la economía peruana. El guano es el excremento, ¿sí? Es el excremento de las aves. Pero este guano, o sea, ¿por qué era importante? Porque tenía una alta calidad, esto, digamos, nutritiva, ¿no? Que alimentaba, que alimentaba a los, a los suelos. Y eso iba a favorecer para la agricultura, pues, ¿no? Para una agricultura, esto, extensa, una agricultura próspera. ¿Está bien? Se inició la venta del guano, ¿sí? El auge de la corriente costumbrista. Ya, la, digamos, el auge del costumbrismo peruano, o sea, en la literatura. La revolución bibanquista, o sea, Bibanco le realiza una revolución. Manuel de Bibanco en el año 1840, ¿no? Igual va a vencer a Agustín Amarra, ¿sí? Va a vencer a Agustín Amarra. Se crea el Colegio Guadalupe y se instala el diario El Comercio. ¿Sí? El diario El Comercio se crea. Se crea el diario El Comercio. ¿Está bien? Ahora, ¿te acuerdas que había dicho que en un comienzo, te acuerdas que te dije que en un comienzo Gamarra? ¿Te acuerdas que te dije que Gamarra en un comienzo quería unir a Perú y a Bolivia? Que en un comienzo era amigo de, era amigo de Santa Cruz y ambos querían unir Perú y Bolivia. Y luego, como no se sabía quién iba a gobernar, si era Agustín Gamarra o era Santa Cruz, al final no llegaron a nada. Pero ahora, como ya no estaba Santa Cruz, ¿qué quería Gamarra? ¿Gamarra? ¿Qué quería Gamarra? ¿Qué quería Gamarra? Gamarra quería volver a Bolivia. Entonces, allá, como ya no está Santa Cruz, entonces a la fuerza pues vamos a invadirlos. Y Bolívar quiere invadir a Bolivia, ¿sí? Perdón, Gamarra quiere invadir a Bolivia. Y Gamarra pretende anexar a Bolivia de Perú y fue derrotado en Bahivian y Velasco en la batalla de Ingabi. ¿Sí? O sea, derrotan a Gamarra pues. Lo derrotan a Gamarra y matan a Gamarra también. Lo matan el 17 de noviembre del año 1841. Hasta donde dura su gobierno, ¿sí? Derrotan a Gamarra. Pero al morir Gamarra, al morir Gamarra la pregunta es, ¿quién gobierna pues? ¿Quién va a gobernar? Si ya murieron todos los gobernantes, ya murieron ya los principales representantes. O sea, culmina con la muerte de Agustín Gamarra. Pero, ¿quién gobierna? Entonces, al no haber un gobernante, ¿qué se produce? Se produce la anarquía militar. ¿Sí? La anarquía militar. ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas que había dicho la revolución bibanquista? O sea, por bibanco. Ya ese fue Ignacio de bibanco. ¿Ya? Entonces, vamos a observar que no había pues quien gobierne. No había quien gobierne, pues. Estaba Manuel Meléndez, estaba Cristóbal Torrico, estaba Francisco Vidal, estaba Ignacio de bibanco, estaba Domingo Elías. ¿Sí? Como puedes verlo, o sea, no había, o sea, no teníamos gobernante en aquella época. Por eso se le dice la anarquía militar. Mira cuánto tiempo duró la anarquía militar. Duró cuatro años. ¿Sí? Y vamos a ver de qué. Esto. Vamos a ver que. Bibanco. ¿Qué ocurre con bibanco? Se proclama jefe supremo. Se declara supremo director de la república. El 28 de enero de 1843. Bibanco instauró un régimen autoritario conocido como Deportismo Ilustrado Republicano. Sí, o sea, iba a ser como especie de un robo de espierre, algo así. ¿Te acuerdas el robo de espierre? Ese que mataba a la gente. Ya, pues, ya está. ¿Y qué ocurre? Y ocurre una figura, surge una figura y derrota a bibanco. ¿Sí? Derrota a bibanco. ¿Quién lo derrota? ¿Te acuerdas quién lo derrota? Lo derrota a... Ah, lo derrota a Castilla, pues. ¿Te acuerdas de Castilla? ¿Sí? ¿Te acuerdas de Castilla? ¿Sí? ¿Te acuerdas de Castilla? Este mero, pues. El famoso Ramón Castilla, ¿no? Que iba mi papá, que iba mi mamá, que iba a Ramón Castilla, que me dio la libertad. ¿Te acuerdas? Ya está, pues. O sea, fue derrotado por Ramón Castilla en la batalla de Carmen Alto. O sea, Carmen Alto vence a Ignacio de Vivanco y Ramón Castilla toma el poder del Perú. Ramón Castilla y Marquesado toma el poder del Perú. ¿Sí? Y con eso se termina la primera etapa, ¿sí? Con eso se termina la primera etapa del militarismo. Llamada, ¿sí? Llamada la etapa, ¿sí? Del caudillismo militar. Militar, recuerda, el primer militarismo se vive en dos partes. Caudillismo militar y la segunda parte, que la vamos a ver en la otra clase, vamos a ver la prosperidad falaz. Entonces, recuerda, ¿en cuántas partes sigue el militarismo? Caudillismo militar y prosperidad falaz. ¿Sí? Muy bien, chicos. Quedo hasta acá, hasta esta primera parte, que es el caudillismo militar, para conocer en la siguiente parte, conocer la prosperidad falaz. ¿Está bien? Bueno, chicos, me despido. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo.